Brillar la mirada Si mal no me viene a la mente Fue hace unos años Tal cual semilla Que a tiempo germina Llegó a comprender Cuanto grandioso El iluminar poderoso De brillar la mirada Fue un momento de esos que sobran Cuando se va empujando Por la subsistencia ¿En qué queda? Agachar la cabeza En vez de debatir cualquier tema Brillar la mirada El inmenso e infinito Que cordial impotencia Ante tanta grandeza El habla sin palabra Que sin voz dice Cuanto poderío El faro intenso De brillar De brillar la mirada No lo sabía O lo sabía Pero enterrado entre los objetos viejos Enterrado entre los objetos valiosos del cofre Del cofre de los objetos viejos Que dejaron de tener Dejaron de tener importancia Dejaron de tener importancia Allá entre los objetos viejos El brillar Más que un diamante Del brillo intenso Del poder inmenso Del poder inmenso Brillar Brillar la mirada Ayer lo volví a ver Ayer lo volví a ver de nuevo El poder inmenso En brillar Una mirada La luz Su brillo Es absorbente Y queda de menos Lo verdadero de su tanto poder Ayer reside en la fuente En la fuente Que invocó tanto brillo Lo había perdido Hasta verlo de nuevo Como lo volví a ver A ver en el brillo De tu mirada El de ayer Inmenso brillo Ayer El día anterior Al que vivo No el ayer Que había perdido El que ayer Volví a ver Lo que se creía muerto No lo está Y se ignora Hasta volverlo a ver Como lo volví a ver Ya no pienso Porque pensar demasiado Te pierde Siento Sentir tanto Sentir revive Tampoco lo sabía Y por eso no culpable Si ante un jurado Por culpa presunta A juicio sometido Por postergar el gozo Que imparte Que imparte Y difunde El brillar intenso Una mirada Si se me pregunta Ahora que ya sé la respuesta ¿Cuánto importa una mirada? Respondería sin duda Importa la fuente La fuente del brillo La fuente del brillo De la mirada tuya Brillar la mirada Su fuente El infinito poderoso El incógnito emotivo El centro El centro El eje Ser mujer Ser hombre Ser 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 humano El cincón cruz El corazón El corazón El感謝 El corazón El corazón El corazón